Conoce el proceso de reparto de utilidades. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo del reparto de utilidades? ¿Todos los trabajadores recibiremos la misma cantidad de dinero? El monto a ser recibido por el trabajador depende de dos variables. Los días efectivamente elaborados y los absentismos permitidos por ley durante el ejercicio. La segunda variable es la remuneración total percibida en el ejercicio correspondiente, de acuerdo a ley. Aquí podrás ver algunos escenarios de cómo se determina el pago de utilidades. Ejemplos de cálculo de la participación en las utilidades con diferencias en días trabajados y diferente remuneración mensual. Los ejemplos son solo simulaciones para mostrar que, a menor número de días trabajados en el año y menor remuneración acumulada, disminuye la participación en las utilidades. Así se verá tu boleta de pago. En tu boleta de pago registramos los conceptos utilidades, importe bruto y adelanto utilidades. ¿Cómo podemos estar seguros los trabajadores de que las cifras de utilidades son las correctas? La empresa pone a disposición de las autoridades la declaración jurada anual del año pasado presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, la cual reporta los resultados económicos obtenidos por la empresa en el referido periodo. Asimismo, CampoSol somete su información contable y financiera a auditores externos independientes, quienes revisan y firman los estados financieros en señal de conformidad, garantía y legalidad. ¿Cómo pueden hacer mis compañeros que ya no laboran en la empresa para recoger sus pagos? A partir del 12 de abril, CampoSol habilitará la página web en la cual todo trabajador cesado podrá registrarse. Utilidades.camposol.com.pe Una vez que te inscribas, te saldrá la fecha de pago. Si no recuerdas tu código de trabajador o tienes alguna consulta adicional, puedes contactarte a los siguientes teléfonos.